Haciéndose pasar por guerrilleros encapuchados, un grupo de jóvenes delincuentes sembró el terror en varios municipios del Tolima. Un investigador de la policía los puso al descubierto y los capturó. Así amanecían marcadas las paredes de las viviendas, que según las víctimas no pagaban la extorsión a supuestos integrantes de las disidencias de las FARC, que en las noches aparecían en las calles de varias poblaciones del Tolima, caminando en fila, encapuchados, vistiendo prendas militares y con armas de fuego. De esa manera intimidaron por varias semanas a los habitantes de al menos cinco zonas del Tolima. Haciéndose pasar por FARC y mantenían bajo su sobra varias poblaciones del norte del departamento. Estos delincuentes habrían realizado unos grafitis en municipios del norte del departamento, así mismo como entregado panfletos, los cuales pretendían amenazar a la comunidad, generar su sobra y pánico e incrementar las extorsiones de estos municipios. La banda también pretendía sembrar terror entre los traficantes de drogas para apoderarse del negocio en dichas poblaciones, entre ellas Palocabildo Tolima. Toda la información la obtuvo, explicó la policía, un agente que recaudó por varios días videos y testimonios de las víctimas para capturar a tres de los señalados terroristas. De alias La Negra, alias El Flaco y alias El Diablo. Presuntos integrantes de un grupo de delincuencia común organizada. Mientras que los detenidos fueron enviados a la cárcel, la policía advirtió que los otros tres integrantes de la organización están prófugos y sus fotografías serán publicadas en un cartel de los más buscados en Tolima y Cundinamarca.